La noticia es que el hombre de confianza de Hidalgo comparte dos sociedades con la trama de Coldo. Y otra noticia, lógicamente, es que aquí hay muchos lazos. Estamos hablando, señor Requena, de la señora del presidente del gobierno que tiene una reunión con el comisionista del caso Coldo. El comisionista del caso Coldo todo indica que puede ser un supuesto testaferro de Zapatero, porque si no el comisionista no hace reunirse al señor Hidalgo con el señor Maduro, ni de broma. Y ya vemos también que salen lazos en el sentido de que Begoña Gómez, por su cuenta, pues ya estaba también trabajando el tema de las mascarillas. Es que, claro, por todos los lados hace agua. ¿Usted cree que la próxima estación de Begoña Gómez es ser imputada o investigada? ¿Por su cuenta? O sea, tú te levantas una mañana, eres la mujer del presidente del gobierno, y dices, yo me levanto, ¿voy a buscar mascarillas por tu cuenta? ¿En serio? Pues ese es el tema que yo comparto, que por su cuenta no actúa, y que aquí se está todo moviendo al máximo nivel, en el que ya conocemos cuáles son las vinculaciones de Zapatero con Venezuela. Conocemos perfectamente cuáles son las relaciones que existen, no solamente si es Zapatero y Moratino, que forman parte de un mismo ente casi jurídico, y conocemos también la ascendencia que tiene Zapatero sobre Pedro Sánchez, que no ha dejado de participar en ninguna, en ninguno de los actos públicos y políticos que ha tenido, y es el gran padrino del socialismo y del sanchismo actual. Ahora, la siguiente pregunta, cuando hablan del superjefe de la trama, mucha gente dice que el superjefe podría ser Sánchez, pero claro, a lo mejor el superjefe tiene mucha relación con Puebla, ¿no? Con el, ah, con el, bueno, o con Mr. Bean, no sé. Creo que Blanco y en Vasijayo, de verdad, es que es una vergüenza que estemos hablando, en estos términos, de los políticos de nuestro país. O sea, en un momento, en un momento tan... En determinados políticos y en determinados momentos que... Bien, en la historia de este momento estamos hablando de los gobernantes de nuestro país. Los gobernantes de nuestro país, en el estado, en el momento de la historia reciente, y de hace muchos años, bueno, de la historia reciente más crítica para este país, y para los españoles, se han dedicado a hacer negocios, ellos y sus familiares, o intentar hacer negocios, presuntamente, con una tama corrupta. Y con un componente más perverso aún, porque no es esto cosa de dos pillos o tres pillos, esto es una organización criminal hecha para sacar el dinero y el enriquecimiento. Hablabas de la posible imputación o investigación penal de la señora del presidente del gobierno. Mira, yo tampoco quiero correr mucho más, o no quiero que la información corra mucho más que los tiempos procesales, a los cuales yo creo que de manera impecable, y a mí tengo que reconocer que me ha sorprendido cuando esto salió a la luz, porque efectivamente se estaba investigando al más alto nivel dentro del propio gobierno, una macrocausa y una detención de 20 de una atacada, 20 personas de golpe. ¿Qué implicaciones puede tener a mayores? Quiero hacer una puntualización, porque se está aquí hablando mucho del aforamiento que gozan los diputados ciertos cargos. El aforamiento no supone que estés libre de enfrentarte a la justicia, y sí me gustaría aclarar que tanto los diputados como los senadores, como cualquier miembro de gobierno, o incluso el resto de cuerpos que tienen o gozan de distintos aforamientos, no significa que sean inviolables, no significa que no puedan ser investigados, sino simplemente significa que el régimen jurisdiccional donde recae su caso no es el mismo. Es decir, esto lo está instruyendo y está la causa de instrucción en la Audiencia Nacional, y hay determinados cargos políticos y públicos que tienen un... El aforamiento significa que solo pueden ser juzgados en determinados tribunales, en este caso, en la sala penal del Tribunal Supremo. ¿Por qué? No, no, lo explico porque es muy importante. En donde le dijeron a la Audiencia Nacional, que a Puigdemont por aquí no, amigo, por terrorismo, que te lo vas a poner en un tribunal nuestro, coño. Explico esto porque es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué no está Avalos imputado? ¿Por qué no está imputado a otros cargos que se le está salpicando tanto con el nombre? Probablemente es porque el juez que está instruyendo el caso de la Audiencia Nacional quiere tener perfectamente instruido, investigado y atadas todas las piezas antes de imputar a personajes que por su aforamiento o por su nivel jurisdiccional caerían en otro juzgado. En el momento en que alguien que tenga un aforamiento sea señalado como investigado, el Congreso o el Senado tendrían que dar autorización para la investigación y pasaría y se iría de las manos al juez que lo está llevando. Pero no es el caso de... ¿Y quién tutela el juzgado? Pues mira, yo después... ¿Lo tutela el propio gobierno? No, no, la sala penal del tribunal... ¿Lo tutela el propio gobierno? ¿Qué es lo que pasó con Puigdemont? Oiga, que usted en la Audiencia Nacional al señor Puigdemont no lo puede juzgar. Hay que cambiar de... No lo puede juzgar, no lo puede juzgar, no lo puede juzgar, pero eso es una cuestión... Pues esto es lo mismo. Puigdemont es un euro parlamentario y tiene una jurisdicción completamente diferente. No, 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 no. Pues la Audiencia Nacional no se puede juzgar, no se va a poder juzgar al señor Ávalos. ¿O se va a poder juzgar al señor Ávalos? No. Mientras sea diputado, no. No, efectivamente. Pero es que ahora mismo la Audiencia Nacional no está juzgando, está instruyendo. Está haciendo la instrucción del caso. Quiero decir que en términos procesales es diferente. Supongamos que a ese señor, supongamos que en la fase de instrucción en la que está, supongamos que deciden que tienen que ir a por él porque hay... O sea, hay un explicatorio... ¿Y a qué juzgado va? Porque va un juzgado controlado por el gobierno.